muy buenas noches nos encontramos en el frente de mamaya esta tarde la tomamos para poner las distintas extensiones de luces navideñas estoy aquí compartiendo con mi primo candela un rico chocolate con jengibre es una forma de reunirse en familia y pasarla muy tranquilo en armonía amor paz felicidad y todo lo que termina en dar candela como te sientes me sentí feliz señora candela es parte de la familia marante candela para ti qué significa la navidad hay que respetar nosotros de la de la vida y vivir tranquilo con la familia de la familia su amigo cuáles son las comidas o los platos exquisitos que se comen en nochebuena en nochebuena que consiguen comer más rápido un pavo y hacer la cena la cena bueno con la familia y gozamos a ser bulla de que de todo está como veja ejemplo el pavo cómo se conseguiría aquí pero qué cosa consiguió mi pavo y que es decir no te la asocia un poquito más gruesa de la cita con pavo pavo que como poco como hay que hacer el pavo y pavo se creo que no 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 llegó pavo la vida eso mismo y pavo llegó pavo llegó pavo llegó navidad y se llama santacruz ese pavo está con dios vamos a fabricarlo donde quiere ese lo vamos a buscar donde sea donde quiera que se encuentre el pavo oye tú a ti pavo candela y yo vamos atrás de ti para hacer una cena exquisita en la nochebuena que tú esperas de los reyes magos en este nuevo año bueno con dios alante qué cosa nosotros está plenando para nosotros está plenar el día si no se nos está muerto y la enferma en la cama para gozar para comer pavo también navidad y y ya candela y cuál es la relación tuya con santacruz porque yo veo que tú hablas muy bien de él de la acción y con santacruz amigo mío que viene regalar cosas a los muchachitos chiquitos tú ibas con él andando claro que andando el pueblo entero y repartir cosas y después me la va y va a santa cruz en penales santa cruz y después me regaló mil pesos o sea que tú le has hecho manicure y pedicure y y barbicure a santa clon a través de un manicure de todo todo es el santa cruz pero hace de todo ponen la mano la cabeza llegó pavo esto es algo que hasta ahora yo no había no me había encontrado con una persona de restauración que haya tenido de que esa cercanía así con santa claus porque santa claus y que supuestamente candela él se sube por la chimenea y les lleva regalos a los niños porque yo nunca he visto el trineo ni los los ciervos que van jalando el trineo de santa claus bueno santa cruz este año aquello de verdad como yo ando con santa cruz así en la calle repartir el juego los muchachos tomando los muchachos con santa cruz conmigo y después me jade la va y va de penales santa cruz de todo caminando en la calle de todo conmigo con él pero santa cruz de verdad de verdad es amigo mío de verdad en la vez me regalamos mil pesos mil pesos santa cruz la próxima vez que tú vengas restauración por favor yo te voy a dejar una cartita ahí te voy a escribir los regalos que yo necesito entonces para la navidad ya que yo veo que tú tienes mucho conocimiento de santa claus quienes son los tres reyes magos si tú te recuerdas el nombre de los tres reyes magos y eso mismo ramón jose jose roberto y no candela pero los tres reyes magos son melchor gaspar y baldassar los tres nombres que yo te acabo de decir los tres nombres melchor melchor gaspar gaspar y baldassar ahora dímelo los tres juntos balchor y baldassar gaspar 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 muy bien este mejor casal y de hecho candela que tú esperas para el nuevo año por ejemplo en tanto conflicto que se ha visto en el todo en el 2020 muchas personas muertas la pandemia el encierro qué cosa es esto pero aquí no tiene enfermedad y que con el novino hay que quitarle ese lejos no para ser seco aquí yo quiero que candela le dé un mensaje a todas esas juventudes que se la pasan tomando alcohol y pierden la conciencia o sea cometen muchas muchos actos malos un consejo para ellos el consejo que yo voy a dar con salud hay que quedar la vida tranquilo muchas gracias ah 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 ¡Gracias!